Si mi hija me hablara como hoy escuché a Rubillo, estaría feliz. Claro. Porque así, autosuficiente y yo puedo... Porque tiene. ¿Y usted le va a dejar a su hija? ¡Cállate! No, hombre, estás entendiendo. Hay mujeres que se dedican a... son casafortunas. Estoy de acuerdo con eso. Y al momento buscan gente que tiene dinero y luego se divorcian, pero no es una relación estable. Cuando una persona... Es como por decir, si yo me voy a casar con X, por decir, no quiero mencionar porque se va a enojar la... Pero contigo, contigo, contigo. Si yo le digo, bueno, yo tengo mucho dinero, me voy a casar, pero lo que yo tengo, no te lo... Lo que tú tienes es tuyo y lo que yo tengo no te lo voy a dar. Entonces, al momento de decirle, se siente gacho, que la mujer va a sentir mal, de que lo que... Oye, mírame, tiene dinero y no quiere compartir esto. Yo estoy hablando de otros temas. El otro tema es la autosuficiencia que muestra la mujer independientemente si tiene o no dinero. Exacto. Aparte, el papá... Que el papá tenga y que no le dé a sus hijas. Mi papá, gracias a Dios, ha vivido bien. Y no por eso a mí me ha dado todo. Mi papá me ha hecho responsable que las cosas a mí me cuesten. Es que, y aparte, te voy a decir una cosa. Nadie nos asegura en la vida, no nada más divorcio, como les dije. Una enfermedad de tu pareja y la mujer se ve perdida. A ver, Dios no lo quiera, pero ahora que te pasó esto, ¿cómo andaba la gaviota? ¿De dónde sacaba? ¿Qué va a pasar si tú faltas? ¡Cállate!